aquí en la playa en el río ulúa mire aquello tiene una bici trae aquel están barridos estos manos y aquí a un becky se le llevan el vino que los pueden nadar ¿ah? aquellos mages se pasaron en un palo esto güey yo no baño pero siempre se moja uno viniendo con esta onda ¿a dónde? hay que estar cerquita ¿a dónde? hay que estar cerquita ¿a dónde? hay que estar cerquita mira que ellos mages están barridos a ver cómo dan la vuelta así ¿qué quieren hacer estos vatos? está rico compadre adentro pero estoy más rico y aquí entiendo mire Freddy está chacaliz y aquellos mages que hacen con aquel palo ¡Atrána, anda perndeja mierda, oh!